A la mierda Patricio, duró... Patricio el rey, hoy se le hace a la naranja Pato a la naranja Pato a la naranja, ay Esto es para Junior, Junior sabe que todo lo que se mata hay que comer Si no... Allí le dije, le vamos a matar perros, todos lo tienen en la casa Pobre Patillo Tengo que tener vitamina para esta noche en la cúpula No lo puedo tomar hermano Pobre pato, no te salgo ese carpincho Hasta la vista Patricio